Padres de familia del Jardín de Niños y Niñas Coronel Sóstenes Ruiz Córdoba, ubicado en Tapachula, advierten que no permitirán el cierre del plantel por integrantes de la CENTE. Al lugar, se presentó la policía escolar para evitar enfrentamientos. Nosotros vamos a respirar con los padres de familia y ha tomado su acuerdo. Es muy respetuoso, es un parque para ellos y tenemos que regresarles esa confianza. Entonces, pues ya los niños ya se fueron, ya no hay más que hacer, más que retirarnos de la escuela y los papás tomaron su decisión. Padres de familia sentenciaron que este martes se presentarán a clases como lo han hecho desde el inicio del ciclo escolar y si las instalaciones se encuentran cerradas, tomarán otras medidas. Dijeron que van a cerrar las escuelas, pero nosotros los padres de familia dijimos que si van a cerrar las escuelas, nosotros vamos a romper candados. Nada más que queremos que nuestros hijos no vean ese tipo de cosas. Con información de Gandhi Gutiérrez, 10 Noticias.